Cerveza gratis, cortesía de su resumen favorito de E-Win's Army. Solo tienes que pedir unas costillas barbecue y exigir tu promoción. Tú dale, yo pago, pero apúrale. No te pierdas los partidos de la Champions League, manito. Y con tu consumo, gana boletos para la rifa de 16 camisetas de tus equipos preferidos. Aquí, en el búnker del deporte. Válido todos los días. Hasta el final de la Champions. Yantre. Resumen a la semana. Y lunes, en pleno Día de la Mamacita, los fantasmas de las colas afuera del Liruciza, el Kentucky y las reuniones irresponsables, rondan a México. Millones de mexicanos le regalan a su mamá el COVID. Y al cabo, que está vacunada, que se aguante. Además, abre la Fiscalía una investigación contra el Gaudiano Regio, Samuel García, su mujer, Fosfo, 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 y el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Esto por el delito de irle ganando a la candidata de Morena en ese lugar, cosa que está penalísimo. Así, y por posibles financiamientos ilícitos de campaña, y por andar regalando tarjeta a la choca, arte, se desata la balacera, bombardeo, misiliza, matazón, y demás entre Israel y Palestina. Una rencilla más antigua que la de Macultepec y Ocuitzapotlán. Algunos aseguran que se viene la Tercera Guerra Mundial, pero eso dicen siempre, eso es igual a ñunga. ¡Miércoles! ¡Denuncian ante la Fiscalía! ¡Qué candidatos de Morena! ¡También usan la tarjeta choca para comprar el voto! Ante esto, nuestra lumbra de la justicia, nuestro farol de la equidad, nuestro reflector de la imparcialidad dijo... ¡No! ¡No es cierto! ¡Sí, sí es cierto! ¡Je! ¡El PRI compró más! ¡Mmm, júm! ¡Oye! ¡Cae preciosa en Líbano! ¡Cabe en la CIF! ¡El llamado Rey de la Mezclilla! ¡Acusado de pedofilia! ¡Tráfico y trata de personas! ¡Y demás perversiones! ¡Mera fea! ¡Ixcareca! ¡Si yo fuera juez! ¡No más de verle la jeta al higueputa ese! ¡Lo sentencio culpable! ¡Si tiene la cara de puerquísimo el demonio ese! ¡Viernes! ¡La Suprema Corte de Justicia le dice a Cabeza de Vaca! ¡Juégale! ¡El desafuero sigue! ¡Esto tras la negativa del Congreso de Tamaulipas de quitarle el fuero al gobernador Minotauro! ¡Rao papá! ¡Huelan tambao! ¡Además comienza la exportación de costumbres locales! ¡Con Vitero de Quintana Roo se pelean a bastazo limpio! ¡Para ver quién es el mejor de la ruta! ¡Si no se enteran los chocos que viven por allá! ¡Justo como en casa! ¡Zan Bactá! ¡Ah! ¡Científicos suizos podrían estar cerca de crear un medicamento para acabar de una vez por todas con esta maldecidísima maldición! ¡Pues anunciaron haber descubierto un punto débil del coronavirus! ¡A despegarle una patada en los huevos! ¡Y domingo! ¡Valió Barça el verga! ¡Digo verga el Barça! ¡Tras perder su partido contra una caquita chica! ¡Le dice adiós a sus posibilidades de ganar la liga! ¡Villamelones de todo el mundo ahora aseguran irle al Atlético de Madrid! Además, le roban el triunfo al partido de Independiente Choco ¡Picho! ¡En el debate tabaqueño más importante de todos los tiempos! ¡Y mejor organizado que los que hace el INE o el IPCT! ¡O la puta madre que sea! ¡Aprendan y buena verga! ¡Nos sirven pa' una verga! ¡Soy su amigo y se le ponen Choco! ¡Allá nos vemos! ¡No te pierdas los partidos de la Champions League, manito! ¡Y con tu consumo, gana boletos para la rifa de 16 camisetas de tus equipos preferidos! ¡Pero eso no es todo! ¡A mi cerveza gratis! ¡Cortesía de su resumen favorito! ¡Y Wings Army! Solo tienes que pedir unas costillas BBQ y exigir tu promoción ¡Tú dale, yo pago! ¡Pero apúrale! ¡Válido diariamente! ¡Hasta el final de los tiempos! ¡Digo, de la Champions! ¡Aquí, en el Búnker del Deporte!